Fue anunciado con bombos y platillos como un medio de transporte aéreo moderno y sofisticado que se utiliza en países como España, Brasil, México y Colombia. En mayo de este año, el gobierno de Humala anunció el inicio de la construcción del teleférico que unirá San Juan del Urigancho e Independencia. Hemos llegado a la parte más alta de este cerro en San Juan del Urigancho en la asociación familiar Bella Durmiente. Según el proyecto, aquí se construiría una estación del teleférico. Sin embargo, hasta el momento ni siquiera se ha puesto la primera piedra. Acá estuvo el ministro de Vivienda, lo cual nos prometió en mayo poner la primera piedra. Se postergó posteriormente para septiembre. Tampoco se llevó a cabo, entonces nosotros como pobladores nos sentimos un poco engañados de esa gestión. El objetivo era que los pobladores que viven en las faldas del cerro fueran los más beneficiados con la obra. Más que todo porque acá prácticamente las mototaxis que nos traen nos cobran caro, nos cobran prácticamente 15 soles, 20 soles para que nos suban acá. Entonces, venir con las compras, bajar y traer, prácticamente nosotros para cargar los sacos, las bolsas de mercado, vamos a sufrir mucho. Bajamos hasta el paradero 2, o sea, con moto bajamos. A veces cuando no hay moto a pie, pues, porque también sufrimos, sufrimos bastante acá. Entonces, nos convenía para todos, porque realmente eso necesitamos. Porque la mayoría de las familias viven, abuelitas, abuelitos, y no pueden bajar. Porque no hay, este, no hay, como se llama, escaleras, ¿no? Estamos viviendo así, encerros así, arrastrándonos. Entonces, nosotros nos conveniría que haya un teleférico. El sistema de telecabinas permite, de alguna forma, acercar a los ciudadanos que por cuestiones de su desarrollo personal han edificado sus viviendas o tienen sus centros de trabajo en las zonas más altas, hacia la ciudad. Con una inversión de aproximadamente 300 millones de soles, se había previsto que el primer teleférico de Lima estaría culminado para el 2017. Sin embargo, según el diario Correo, recién en el mes de agosto, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos recomendó al Ministerio de Vivienda otorgar la buena pro a la empresa ganadora de la concesión. Se trata del consorcio teleférico Lima, conformada por las empresas Graña Montero, Ixa y Poma de Francia. El teleférico contará con cinco estaciones que recorrerá desde la estación Naranjal del Metropolitano en Independencia hasta San Carlos del Metro de Lima.